Hola amigos, por aquí tenemos la conversión de coordenadas geográficas a rectangulares y polares. Por aquí tenemos pues en coordenadas geográficas. Primero vamos a convertir a polares porque es más sencillo. Y luego vamos a convertir en rectangulares. Entonces por aquí voy a escribir coordenadas polares. Muy bien. Bien, ahora esto de aquí que son las coordenadas geográficas tienen partes, ¿no? Esta de aquí, el 5, pues es el módulo del vector, que lo vamos a llamar R. Y por aquí tenemos estos 30 grados que son de sur a oeste. Entonces vamos a poner por aquí los puntos cardinales. Este es el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces como me dice 30 grados del sur al oeste, entonces desde aquí hasta el oeste, en dirección oeste, hasta el vector. Lo que quiere decir es que aquí van a haber 30 grados. Y a este ángulo de aquí lo vamos a llamar AL. Muy bien. Ahora, las coordenadas polares pues tienen una forma. La forma de las coordenadas polares es la siguiente. Por aquí va a ir el módulo del vector y el ángulo pues teta. Por aquí tenemos el ángulo alfa. Este no es el ángulo que necesitamos. Pero el módulo del vector que es 5, ese sí ya lo podemos poner aquí. Porque es el mismo, ¿no? El módulo del vector es lo que mide el vector. Entonces R igual a 5. Muy bien. Entonces aquí ponemos 5, coma. Por aquí tenemos pues el ángulo teta que vamos a ver ahora cuál es. Fíjense, el ángulo teta vendría a ser todo este de aquí. Desde aquí, desde el eje positivo de las equis, o en este caso desde el este, hasta llegar al vector. Este es el ángulo teta. Y como lo calculo, pues voy sumando, ¿no es cierto? Por aquí yo puedo visualizar que aquí tengo 90 grados. Y menos estos 30 grados, entonces esta parte de aquí van a ser 60 grados. Muy bien. Y desde aquí, hasta aquí, yo sé que hay 180 grados. Por lo tanto, pues, teta sería la suma de este ángulo hasta aquí, y luego de aquí hasta acá. 180 grados más 60 grados son 240 grados. Muy bien, ya sé lo que es teta, así que lo pongo aquí. 240 grados. Y fíjense, yo ya tengo aquí las coordenadas polares. Ahora vamos a continuar con las coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares. Muy bien. Que también tienen una forma, así como en las coordenadas polares. La forma en las coordenadas rectangulares es esta. Tenemos por aquí, vamos a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Primeramente, les voy a enseñar un método que es muy sencillo de aplicar. Que es este de aquí. Y, X igual a R por el coseno de teta. Y para sacar Y, vamos a utilizar el seno. Entonces, tenemos R por el seno de teta. Muy bien. Ya tenemos X igual, ya tenemos esta R que vale 5 por el coseno de teta. Y teta también, ya sabemos cuánto vale, es 240 grados. Muy bien. Y entonces, haciendo los cálculos, X es igual a menos 2,5. Vamos a hacer en Y. Y va a ser igual, ya tenemos R que es 5 por el seno de 240 grados. Porque eso vale teta. Entonces, Y es igual a menos 4,33. Y fíjense, yo ya he obtenido las coordenadas en X y en Y. Y solo me falta pues reemplazarlas acá. Entonces, tenemos que A, X vale menos 2,5, y Y vale menos 4,33. Muy bien. Ya hemos obtenido pues estas son las coordenadas rectangulares. Ahora, como está en la miniatura, vamos a ver otro método más. Fíjense. Este de aquí, aquí tenemos pues el módulo del vector o el vector, ¿no es cierto? Y si yo uno desde la punta del vector hasta acá, hasta el eje Y. Pues esto de aquí sería una proyección del eje X, ya que está horizontal. Yo puedo llamar a esto X y este de aquí pues siempre ha sido Y. Se forma un triángulo rectángulo de este de aquí, ¿no? Aquí tengo 90 grados. Entonces, yo voy a utilizar estos grados de aquí, el ángulo alfa, ¿no? Entonces, yo puedo decir que el seno del ángulo alfa, que es 30 grados, es igual a opuesto, que es X, sobre hipotenusa, que tendría a ser la R, que vale 5. Aquí hay que tomar en cuenta pues que nosotros estamos tomando la parte de las X negativas. Recuerden que desde aquí hacia la izquierda es X negativo, así que tenemos que poner un menos aquí. Listo, vamos a despejar X. Nos queda 5 multiplicado por el seno de 30 grados y esto va a ser igual a menos X. Ahora, para hacerlo positivo, multiplico por menos 1 toda la ecuación. Y me queda que menos 5 seno de 30 grados y esto es igual a X. Muy bien, si nosotros hacemos las cuentas, me queda aquí, esto de aquí me queda como menos 2,5 igual a X. Pues que es lo que ya habíamos obtenido antes, pero ahora lo estamos obteniendo con otro método. Fíjense, aquí tengo lo mismo que acá. Y si nosotros aplicamos aquí el coseno, fíjense, el coseno del ángulo alfa, que son 30 grados, eso va a ser igual, es adyacente, que vendría a ser este lado de aquí, que es Y, sobre hipotenusa, que la hipotenusa ya habíamos dicho que es 5. Entonces, también tenemos que de aquí tenemos los valores negativos de Y, así que tenemos que poner menos 1. Vamos a despejar, me queda 5 por el coseno de 30 grados igual a menos Y. También multiplicamos por menos 1 toda la ecuación y me queda menos 5 por el coseno de 30 grados y esto va a ser igual a Y. Entonces, si hacemos las cuentas, esto nos queda menos 4,33. Y este es el valor de Y. Y fíjense, ya he encontrado el valor de X y de Y por este otro método. Y además de este método, también hay otro método. El tercer método, pues, lo puedes realizar tú mismo. Simplemente vamos a unir aquí hasta la punta del vector y fíjense, se forma otro triángulo rectángulo. Entonces, aquí habrían 90 grados y con este ángulo de 60 grados también podemos sacar el seno y el coseno y nos va a dar las mismas soluciones. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas los próximos videos. Nos veremos en otra clase. Chao, chao.